www.feyyaz.com ¿De chivas? ¿De chivas de qué? De que usted se duerme en clase y de que ronca. Que yo me duermo. Que yo me duermo. ¿Por qué nos has traído a uno que no era de los nuestros? ¿Por qué? ¡Toma! ¿Y si lo devuelves otra vez a la playa? Que sea con alguno de los del mascato. Y si no, trágatelo para siempre. ¡Trábatelo para siempre! Esta tarde lo que más me apetece es tomar una cervecita. Buenas tardes. Buenas tardes. Le presento a mi novia, Trin. Y aquí, doña Luisa. Tú se lo has dicho a ella. Decirle... ¿Pero qué le voy a decir? Después de... lo que pasó anoche. No me digas. En fin... que hubo cópula. ¡Milagro! Por favor, si yo solo quiero ser tu amigo. Sé que te gusta un poco. Te gustó, no digas que no... Otro día. ¿Cuándo? Otro día. ¿Qué dices de la guerra, hombre? Pues qué voy a decir. Que nos bombardeabais mucho los nacionales. Les tocó en Madrid. No había más remedio, ¿comprendes? Teníamos que machacar al enemigo. Bueno, las bombas nos caían todas a nosotros. El Pirri, el delfín de la calle, el amigo de éste. Le cayó una bomba y le destrozó las piernas. Este es el... Están en el carril de identidad. Sal, que voy a curarte. ¿Curarte tú? ¿Me vas a curar tú? Pero si desde que he llegado a esta casa parece que vivo deprestado. No tengo sitio para meter mi ropa. Me paso el día fregando y ordenando. No me puedo ni duchar en mi propia casa. Me tiras en el puerto, en el sitio donde más inmundicia hay y casi me ahogo. Jugo partidas clandestinas de póker y me dan... A ti lo que te pasa es que siempre te enamoras de ellas. Una tía cuando nota que te has enamorado pierde todo su interés por ti. Y tú no sabes nada del amor. ¿Amor? ¿Y qué coño es eso? A decirnos que tenemos que abandonar este pueblo. Dice que Durrut opina que no es estratégico. Que tenemos que volver al otro lado del río. Dice que pronto tendremos tanques. Y nos darán una gorra con galones. Y que nos llamaremos el ejército popular. Pues yo no quiero ejército. Yo quiero la anarquía. ¡La anarquía! En la estación, al despedirnos, el Dennis le dio una carta para su mujer y dinero para sus padres. Y le pidió que si todo salía bien, al volver le trajese a la Carmen y a su hija. Espera, que creo que sé lo que quieres, Josito. Lo que quieres es que yo me cargue a este tal Oscar, ¿no? ¿Eh? ¿Tú te has pensado que en un momento dado me da el punto y me lo cargo? ¿No? O sea, yo lo que tengo es el perfil ese cojonudo de psicópata. ¿No? ¿No? ¿No es eso? ¿Para ti qué te ha hecho este tío? Lo pintaban con sangre de carnero en las paredes de la universidad cuando acababan la carrera. V-I-C-T-O-R. Como un símbolo de triunfo. Víctor. V-C-T-O-R. Eh... V-C-T-O-R. V-C-T-O. ¡Suscríbete al canal! Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!